Música Hacemos un llamado al nombrado Edison Paulino Castaño, alia La Leyenda, el cual está siendo activamente buscado por tener una orden de arresto en su contra acusado de homicidio. Castaño, alia La Leyenda, está siendo activamente buscado por nuestros agentes por el hecho de este en fecha del mes de junio, se gale la vida a su pareja, una señora quien falleció luego de recibir atenciones médicas por varios golpes que este le había propinado a ella, por lo que una vez más les exhortamos a Edison Paulino Castaño, alia La Leyenda, a que se entregue. Música Música Música